cnc noticias estos fueron otros hechos que hicieron noticia aquí en cnc como lo enseñan las imágenes siendo las 8 y 40 de la mañana el pasado sábado frente a la plaza de mercado del municipio de ismina fue asesinado john freddy moreno torres de 25 años de edad de profesión minero una cámara de seguridad captó el momento en el que el hombre fue asesinado en el vídeo se alcanza a ver como un joven de camiseta roja camina por la calle y sin mediar palabras otro hombre le dispara y el de rojo cae al suelo luego de la nada aparece el agresor y le propina otro disparo al parecer en la cabeza causándole la muerte a john freddy moreno cnc noticias universales servicios públicos entregó las primeras dos instalaciones de gas domiciliario en el municipio de ismina dos de sus sectores ya cuentan con gasificación nosotros en el municipio de ismina damos servicio por primera vez a los primeros dos usuarios en el día de hoy vamos a hacer lo que es la quema correspondiente al proceso que se debe realizar durante el servicio que consiste en abrir una llama correspondiente con el gas que sale la tubería ya gasificada en el momento el municipio de ismina en el momento se encuentra gasificado la troncal y dos sectores que comprenden el nodo 1 y el nodo 2 dentro del proceso correspondiente a la gasificación de ismina iniciamos con la los detalles correspondientes a la estación de compresora y luego gasificamos la troncal para luego de la troncal sacar los nodos correspondientes iniciando con el nodo 1 en el sector áfrica en el sector áfrica hay aproximadamente 137 usuarios correspondiente a la primera etapa de gasificación esa etapa de gasificación comprende en tener en cuenta las personas que ya tienen las afiliaciones en estado líquido para este caso consiste en tener instalación interna centro de medición y la cometida que lleva el gas desde la red de la malla hasta las casas luego de ese proceso corresponde ya a la verificación por parte de un inspector de una empresa ajena a universal que es la persona encarga de verificar de las instalaciones internas que se encuentra en el estado correspondiente para recibir el gas dentro de su vivienda esta persona que cuál es la actividad que hace esta persona es verificar paso a paso en qué estado se encuentra la instalación y luego de esta de esta verificación de esta persona a través de unos aparatos que demarcan si se encuentra la fuga si hay olores correspondiente a monóxido proceden al servicio abriendo la llave del centro de medición una vez sea el servicio del centro de medición esta persona que la encargada del servicio proceda de una inducción correspondiente al tema seguridad dentro de la vivienda en el uso correspondiente del mismo servicio esto consiste en que la persona debe prestar mucha atención para que en el momento que está utilizando el servicio en caso tal de que se presente alguna anomalía alguna falla debe seguir los pasos correspondientes que esta persona le dio durante la capacitación o la instrucción correspondiente doña marcelina mosquera garcés explica la importancia del gas domiciliario anteriormente pensaba cómo comprar la pipeta porque en muchas ocasiones los alimentos se quedaban en la olla porque el gas de la pipeta se acababa a lo normal cuando uno pues la compraba comienzo pero cuando ya se iba acercando los días que se le iba a acabar ya uno estaba pensando y ya se va a terminar el gas no tenemos la plata hay que vamos a hacer cuando de pronto terminar haciendo uno el desayuno el almuerzo pam a veces le tocaba quedarse uno hasta el otro día porque si era un domingo un festivo no trabajaban y no había plata a esperar para comprar muy contenta porque ya tenemos el servicio las 24 horas ya uno no tiene esa pues de pensar que llegue el recibo como lo normal que uno ya sabe que si llegó el recibo pues hay que irlo a pagar pero no está uno como que con eso ahí se va a acabar el gas se va a acabar el gas y no 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 por su parte don absalom mosquera dice sentir un alivio en sus bolsillos ya que sólo pagará lo que consume durante el mes del gas domiciliario muy pero muy contentos es algo que no se puede expresar así fácilmente porque de igual manera vemos que a partir de hoy el servicio nos va a brindar mayor seguridad en primer lugar y también hay un gran alivio para los bolsillos a veces estaba uno en la mitad de la comida o de la cocinada y ya para terminar cuando se acababa el gas había que llamar para que no se fuera a pasmar como uno dice la el almuerzo ahora estamos y ahora no esa sensación ya se va y tenemos más seguridad y y sabemos que esto es mejor todavía en un promedio de 20 días se piensa tener los primeros 100 afiliados del gas domiciliario instalado por la empresa universal de servicios en el municipio de ismina donde a partir del momento los dos primeros usuarios quedarán con el servicio permanente en sus viviendas cnc noticias cnc noticias realiza seguimiento a la situación de comunidad educativa del colegio claret ante el inminente peligro que corren alumnos y docentes por la falla que presenta la placa deportiva de la institución educativa que poco a poco el oleaje del río atrato se ha llevado un problema muy grande y delicado porque estamos tratando de vidas humanas y más de niños que no pudieran defenderse en un momento dado esa situación del se declaré está bastante delicado nos hemos reunido como usted lo ha dicho varias veces con la administración municipal padres de familia la última reunión fue hace dos días y conclusión resultados hasta el momento ninguna porque ellos dicen que están analizando y estudiando las posibilidades y después que analicen el concepto de la oficina gestión y riesgo y hasta el momento no nos han dado una solución decir se van a trasladar los vamos a reubicar se van a quedar allí vamos a hacer esto no entonces estamos en espera de esa respuesta y ojalá sea pronto antes que nos venga a suceder una situación mucho más grave la decisión de volver de tener los estudiantes allí porque por el momento no tenemos a dónde llevarlos a dónde llevarlos entonces con mucho miedo muchas precauciones y muchas situaciones que estamos nosotros preocupadísimos pero los niños y los padres de familia con el ánimo que sucedió no pierdan tiempo y ellos con las ganas de estudiar y estar con sus compañeros y nosotros pues para prestar su servicio estamos atendiéndolo en esta situación tan crítica en diferentes sedes educativas son atendidos los cientos de alumnos del colegio claret que reciben sus clases a espera de una respuesta están los docentes de la institución educativa ante el desespero de padres de familia porque sus hijos no recibían las clases estudio y de una solución digamos preventiva de la oficina gestión y riesgo que nos recomendó que el problema estaba inmediato en esa situación en ese lugar donde se ha diseñado con una valla pero nosotros seguimos pensando que ese no es la solución porque son niños y esos niños esas vallas la saltan se meten por debajo juegan y tienen que las profesoras como dedicadas que son y comprometidas con con el trabajo que se les ha asignado que ser docentes preocupada y pendiente de que los niños no sobrepasen esas vallas y con el ánimo de que no pierdan tiempo vuelvo y reitero que estamos a expectativas de que la administración municipal ojalá sea la próxima semana que nos den una respuesta ya definitiva y una alternativa porque los padres de familia están desesperados esperando una respuesta de ellos y le pido con todo respeto a la administración municipal que en la próxima semana no se nos pasen de darnos una respuesta sea la que sea pero que nos den una alternativa de solución porque los padres ya están se están empezando a desesperar tras varias reuniones entre la administración municipal padres de familia y comunidad educativa del colegio claret se tomó la decisión de volver a las aulas de clase bajo el latente peligro que corren los cientos de alumnos del antonio maría claret la cámara de comercio del chocó realiza convocatoria para que comerciantes puedan renovar su matrícula mercantil es muy importante informar a los comerciantes que está renovado es paga si eso les da solidez confianza viabilidad y se da entender entre el público que los comerciantes que están al día en su matrícula y su renovación son personas muy serias y muy confiables los comerciantes tienen hasta el 31 de marzo la oportunidad de realizar la renovación la estrategia que estamos utilizando en estos momentos para los comerciantes es invitarlos por las redes sociales por las emisoras los periódicos también estamos haciendo el perifoneo a nivel de toda la ciudad y tenemos un servicio especial en estos momentos que es el de los promotores que van a todos y cada uno de los establecimientos comerciales que quedan en las periferias del pueblo después del de el anillo asfáltico quienes no renueven el registro y las fechas estipuladas serán merecedores de sanciones por parte de la entidad un monto aproximado de 11 millones de pesos la verdad que esa información no las manda la superintendencia porque ellos tienen toda la información de los comerciantes que tenemos registrados en la región y ellos son los que estipulan el valor a pagar por de sanciones se anota promotores plenamente identificados con carnet chalecos están autorizados para realizar todo el trámite pertinente desde el lugar en el que se encuentren cnc noticias somos el canal de nuestra gente y usted aquí obtiene toda la información que debe conocer pausa y ya regresamos